Jiguaní fue un importante cacicazgo aborigen que con el decursar del tiempo se convirtió en próspera comarca. Este es sitio de genuinas tradiciones. Aquí, desde épocas distantes, cultura y rebeldía se mezclaron. De tal simbiosis nació un poblado distintivo. Aquí está el bordado, están los alimentos confeccionados a base de maíz, tenemos los bailes, tenemos la misma verbena, tenemos la banda municipal de conciertos, tenemos una emisora de radio que va a cumplir precisamente el día 28 de enero, 20 años de haber sido fundada. Para celebrar el aniversario de fundada la Otroravilla de San Pablo de Jiguaní, se desarrollaron en ese municipio más de una treintena de actividades. Entre ellas estuvieron apertura de exposiciones, conferencias, galas y bailables, así como el encuentro literario Carlos Casasayas cita más importante del festejo. La historia es una de las cosas más bellas que pueda tener un pueblo. Y si nosotros hacemos año por año esa celebración, ya como una propia de una tradición, no es menos cierto que es propio de ese mismo orgullo de ser cubano. Amantes del desarrollo y las artes, quienes habitan este suelo colmado de historia, se enorgullecen por haber ofrecido amparo al más universal de los cubanos durante los últimos días de su vida. En tanto, trabajan para que su pueblo siga siendo tierra fértil donde crezcan cultura y sueños de porvenir. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.